A mí no me gusta tener tantas amistades como que sean rudas. ¿Cómo rudas? No sé si es normal, pero a veces cuando te llevas mucho con alguien, ¿no crees que se normaliza que seas rudo con tus amigos? De que, ay, así me llevo con él, así me llevo con ella. No, pero grosero. Siento que hay una línea muy delgada entre ser grosero y ser llevado. Y a mí no me gusta eso, güey. O sea, y no solo en amistades. A mí me cae cuando hay como una cena o así y en parejitas. Ah, no, pero eso se me hace súper mal. Cuando una pareja en público como que se tiran y esa es su manera de cotorrear o de conectar, está horrible, güey. De hecho, yo siempre he dicho... De hecho, conocemos a una parejita que hace eso. Que cuando se pierden el respeto, no entiendo por qué siguen siendo novios. Exacto. Y es como, güey, ¿por qué crees que es gracioso que hagas esto frente a nosotros? O estar exponiéndolo de qué. Es incómodo, güey. No es gracioso. Perdón, pero ve a terapia. O checa tus traumas. O date cuenta de que no es una manera correcta de socializar.